Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas. Espero que esta palabra te pueda bendecir y te animo a que pongas toda tu confianza y toda tu esperanza en Adonai el Señor. La Biblia dice en el Salmo 62 que David cuando estaba delante de sus enemigos, ellos con su boca le bendecían y lo elogiaban, pero con sus corazones le maldecían. Pero David sabía discernir y tomar decisiones correctas y en el versículo 5 dice que él le habló a su alma, a sus emociones, a su sentimiento y dice así. Alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca, mi salvación, mi refugio, mi fortaleza. Qué bueno es confiar en Dios para tomar decisiones correctas. No solamente recibió la paz de Dios cuando vino a refugiarse a Dios, sino que también dijo, Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Porque mi victoria proviene solamente de Dios, Dios, el único refugio que yo tengo. Amigo y iglesia de Jesucristo, es tiempo que confiemos completamente en Dios, en Adonai el Señor. Y usted, amigo que me escucha, si te quieres agregar a la familia de Cristo, dile en este momento, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre celestial, oro por todo este pueblo que escucha, bendícelos, Padre, y que valientemente tome decisiones de buscarte a ti como la única esperanza y refugio. Y ellos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén y Amén. Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que al decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pegue por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Mi refugio, mi refugio, mi refugio. Mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Mi salvación y mi refugio. ¡Refugio! Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor.